¿Doctora? Hola, Nicolá. Qué pena que la llame hasta ahora. Es que necesito hablar con alguien y usted es la única persona que sabe lo que a mí me pasa. Tan bonita. ¿Qué le pasa, doctora? Es que me siento como un perro con pulgas. ¡No me hallo! No, príncipe, no me lo tiene que repetir otra vez. Yo lo comprendo perfectamente. Bueno, es que es increíble, ya. La primera vez en mi vida que yo me enamoro de esta manera, que tengo a mi diosita coronada de un ala, hermano, a la doctora, la perdí. Ay, mijito, no sea masoquista, hombre. No se ponga a sufrir por algo que no puede cambiar. Ella decidió estar con ese tipo, con el Rodolfo, y ya, listo. Pero es que yo sé, yo, flaco, yo sé que ella me quiere, hermano. Yo sé que ella me quiere. Me quiere. Nicol, yo hasta ayer estaba súper segura de lo que iba a hacer, pero hoy ya no sé. Usted siente que ella no ama al doctor Rodolfo, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que con Rodolfo tenemos una relación de mucho tiempo. Hemos compartido muchas cosas juntos. Pero a Óscar le mueve el piso. Ay, sí, no, no me lo puedo sacar de la cabeza. Desde que yo conocí a Óscar, él me mostró otras cosas de la vida. Y además ha sido muy bueno conmigo. Ay, no, pero tan picado, pues, tan convencido, el galán de la telenovela. ¿Cómo me dijo? Vila, hermano, no se burle. Es en serio, es que yo, yo no, yo no sé cómo explicarle. Yo siento que, que hay un brillito en los ojos de ella cada vez que yo la veo, que no sé cómo explicarles esos ojitos negros que me miraban. No sé, yo sé que ella me quiere, flaco. Eso es amor. Usted está enamorada de Óscar. No, no, Nicole. No, hemos compartido muchas cosas, pero... No, Óscar y yo no, no, no podemos estar juntos. ¿Por qué? A ver, ¿porque son de mundos diferentes? Ay, por favor. Usted sabe que yo, yo no soy clasista. Eso para mí no es importante. Pero, bueno, hay gente a la que uno le debe respeto y cariño y... Y yo a Rodolfo no le puedo hacer eso. Pues yo sé que le dije que no hiciera nada, que se quedara quieto. Pero qué va, si es para quedarse ahí sufriendo como una pelota, no. Mejor vaya y háblele. Sí, sí, seguro vaya, la enfrenta. Y de rodillita la trata de convencer para que no se case. ¿Verdad? Claro, hermano, ¿qué puede perder? ¿Ya? Hacer el oso y ya. Sí, pero es que a esta altura es el que carajadas, hermano. No, 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 nada de peros. Mejor Colorado que Pálido toda la vida. Vaya, hermanito, hágale el drama, monte de la película, lo que sea. Pero compénsala, pues. Ay, sí, Nicole, tienes razón. ¿Sabe qué? Si Oscar viniera aquí en este momento y me dijera que no me casara... Yo... Yo lo dejaría todo por él. Ya, flaco. Está decidido, llave. Voy a hablar con ella. Eso, papá. Si se habla como un varón, pónganle la sin salida. Si usted está tan seguro de que ella lo quiere, entonces compénsala. Dígale que no se case, que eso no le conviene, ¿me entendió? Tú, fresco, llave, que yo sé cómo es la cosa. Me voy a estrujar el corazón de tal manera que se dé cuenta de que yo, por pobre que sea, soy el único hombre que la va a hacer feliz por siempre. Sí, yo sé que... Que Oscar podría hacerme muy feliz. Y no me importa, ya no me importa lo que piense el resto de la gente. Oscar... Oscar es un buen hombre. Y eso es lo único que a mí me importa. Entonces, doctor, ¿eso quiere decir que usted...? Sí, Nicole. Sí, voy a hablar con él. Eso es, doctor. A mí, si ustedes se dicen la verdad y se dicen todo lo que sienten, pues van a encontrar un camino juntos. Es el Oscar. Está cretido que acababa la doctora, está creable. De verdad. Pues ella también me está diciendo que está aburridísima, que se quiere echar para atrás y que la va a ir a buscar, imagínese. ¡Vamos a arreglar la vaina! ¡Sí! ¿Por qué tú me atormentas? No sé por qué me hieres. No sé por qué tú quieres matar mi corazón. No comprendes que sin ti mi alma se muere. No se amala conmigo, yo mucho te lo pido. ¡Espera! No lastimes a este amor que tanto te ama, con esta indiferencia que me causa dolor. Me muestro indiferente porque tú lo has querido. Yo mucho soportado tu ingrato. Algo, príncipe, firme, tome aire y pa'lante. No, 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 flaco, no. No, mejor no. No, 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 ¿ahora qué pasó? ¿Se me acobardó? No, flaco, esto es una bobada, yo, 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 es mejor no hablar con ella. Tengo por qué hacer esto. No, 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 usted no piense pendejadas. Acuérdese lo sencilla que es esa mujer. Mire, usted ha compartido muchas cosas con ella que cualquier recachora me jalaría tan fácil. No, sí, pero ella ya tuvo su oportunidad y escogió. Siguió con el carecólico, con los planes de matrimonio. Escogió. No, ya, ya, perdí, perdí, flaco. Ah, porque eso no es fácil de aceptarlo, pero usted, solo usted tiene que hacérselo ver y este es el momento. Ya, se acabó, flaco. Se acabó. Ir a rogarle sería dar patadas de abogado. Tampoco. ¿Sabe qué? Hasta mañana. Hablamos, gracias por escucharme, flaquito. Muchas gracias. No pude. Ay, doctora, mire, por favor, le suplico que escuche su corazón. Déjese guiar por él. No, no, Nicole. No, es que eso es egoísmo. A mí, a mí Rodolfo me ama, me ama. Yo no le puedo hacer esto. Pues sí, don Rodolfo la puede amar mucho, pero usted se está exponiendo a ser infeliz. Ay, tampoco me pinta ese panorama tan trágico. No, no, yo no creo. Yo creo que, yo creo que si yo no veo a Oscar por un tiempo, con Rodolfo, nos vamos para Miami, y yo a Rodolfo lo quiero mucho, podemos volver a ser felices. Ay, ¿usted cree que eso va a pasar? ¿Sabe qué? Igual hablemos mañana. Hola, doctora Tatiana, ¿cómo le va? Doña Ruca, ¿cómo me le va? La llamaba para decirle que usted y Nicolcita se vengan para aquí ya, que aquí ya tienen los vestidos. Ah, sí, sí, claro, ya íbamos para allá, pero queríamos pasar antes por la peluquería para que nos arreglaran un poquito. No, doña Ruca, véngase para acá porque aquí Fran las va a maquillar y las va a peinar. ¿Ah, sí? Ay, tan linda usted siempre pensando en todo. Bueno, entonces ya vamos para allá. Adiós. Hermanito, no aguanto más. No me aguanto más esta berraca tortura ya. No, me voy a morir de la angustia, flaco. Ey, príncipe, yo lo entiendo, pero relájese, hermano. Ya no se puede hacer nada. ¿Cómo no voy a pensar si la mujer que amo está aquí a dos pasitos, vestida de novia? Y no para mí, y no para otro, hermano. Sí, pero hermanito, ya nada se puede hacer. ¿Sí me entiende? Nada se puede hacer. Está nomás de bonita como el otro día. Vestida de novia. Y no es para mí, ya. Ay, hombre, príncipe, ya no piense más en eso que se hace mucho daño, ¿sí? Relájese. Ojalá estuviera vestida para mí, ya. A ver, príncipe, perdóneme que le hable así, pero es la verdad. Usted tuvo la oportunidad en sus manos. ¿Y qué hizo? La desaprovechó, se portó como un cobarde en último momento. Usted sabía que ahí dependía todo. Así que, mi hijito, salga a trabajar, distráigase y relaje si no piensen más que se va a volver loco, hermano. Sí, tienes razón, Blanco. Tienes razón. Vas a ir a caballar un rato porque si no me vas a enloquecer. Eso, papá, así se habla, niño Checho. Vaya, vaya, niño Checho, ¿ok? Pero ojalá pases rápido este día, por Dios. ¿Cuándo se ha visto una novia por la calle detrás de un taxi? ¿Cuándo, por Dios? ¿Cuál es el problema, perdón? Ninguno, ninguno, Oscar. Es que necesitamos un taxi urgente, señor. ¿Taxi? Un taxi. Pues yo tengo un taxi. ¿Usted es taxista? Sí, sí, hace rato, eso dicen, sí. Ay, qué alegría, señor. Necesitamos que lleve a la novia urgente a la iglesia. No. No. Sí. ¿Por qué no? Yo la llevo. No. ¿Cuál es el problema? Vea, aquí tengo las llaves, yo las llevo, camine. Ay, gracias, señor. Gracias, gracias. Es usted el queridísimo enviado del cielo. Mi vida, vete con este hombre que es tu salvación. ¿Cabemos todos? No te preocupes por eso, mi reina. Nosotros veremos cómo nos vamos de cualquier manera, si sea pata. Pero tú tienes que llegar primero que todo el mundo a la iglesia. Vamos, por favor. Vamos. Vamos. Exacto. Muy bien. Por acá, por favor. Lo peor que tiene mi hijo es ese gran corazón. Bueno, bueno, muévalo, muévalo. Sí, sí, sí. Vamos. Ay, Dios. No sé por qué me quieres, no sé por qué tú quieres matar mi corazón. No comprende que sin ti mi alma se muere. No se mola conmigo, yo mucho te lo pido. No lastimes este amor que tanto te ama. Con esta indiferencia que me causa dolor. Oscar, era volteando por esa a la derecha. Yo sé. ¿Va a ir por otro lado? No. No voy a dejar que se case, eso es. ¿Qué? Así como le está oyendo. Yo a usted la quiero. No voy a dejar que se case. No puedo, no, no, no. No voy a dejar que se case. No lo devuélvase. Nada. Oscar, ¿usted qué está haciendo? ¿Se volvió loco o qué? Sí, me volví loco, pero de amor por usted. Oscar, por favor. Yo sé que no es el mejor método, la mejor manera, pero es para que lo piense, por favor. Por favor, por favor, no se case, no se case. Oscar, esto ya lo hablamos antes. Le pido que por favor me lleve a la iglesia. No sé por qué, pero estoy pensando. Y aquí adentro, aquí adentro, siento que está cometiendo un error, está cometiendo un error. No se case, por favor. Oscar, no le voy a permitir que haga esto. Quiero que me lleve a la iglesia. Ya. Eh, ¿qué voy a hacer? Pues como usted no me quiere llevar. ¿Y en qué se va a ir o qué? Pues si me tengo que ir, me voy a ir a pie. Ya. Es que tiene muchas ganas de casarse con ese señor o qué? Le di mi palabra, Oscar. Y la voy a cumplir. Dígame. ¿De verdad lo quiere? ¡Dígame! Diga que me voy a casar y me voy a casar. Listo. Entonces no se va, yo la llevo. Si tiene tantas ganas de casarse, yo la llevo. No se preocupe. Es más, le voy a meter el turbo. A lo bien. Es más, le voy a casar. Eso es de pronto hora del destino. Yo no sé, güey. Y vino ni un museo. Si lo hubiera planeado, no le hubiera salido mejor. No, caso. Perdóneme. Ya, no importa, Oscar. Lléveme rápido a la iglesia. En Fetodolfo me debe estar esperando y pesa. ¿Quién sabe qué? Sí. Como mande. La novia es la que mande. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Llegaron porque si no a mí se me iba a reventar la úlcera. Aquí está. Sana y salvo. Gracias. Tieterna. Deseo que sea muy feliz en su matrimonio. Que me diga la corda de bendición. Lo mismo, Oscar. Bueno, le voy a avisar al sacerdote, a los músicos, a todo el mundo. Bueno, Alberto, camina para adentro que esto por fin va a empezar. Pero si ni siquiera ha llegado el novio. No se hagan vos, me voy al julepe, le dije para adentro. ¿Ustedes se imaginan el escándalo tan terrible? Menos mal no llegó a mayores, ¿no? Ay, por favor, no llegó a mayores, pero mira esto. Tatiana es el colmo. Hasta el último día sigue restregándole su relación con el taxista. ¿Qué tal? Sí, tenaz. Horrible. ¿Y ustedes por qué no se callan, par de descarados? Un momento, salta. Un momento, ¿qué? Digo, no, caballeros, entren todos y se ubican en sus puestos. Bueno, vamos, vamos. Pero rápido. Y... Gracias por enseñarme a ver la vida de otra manera. Espere. El servicio es completo. ¿Y qué les pasaría? ¿Por qué se demorarían tanto? Yo tenía la esperanza de que no llegaran. Ay, doña Rufa, es el colmo, ¿no? Shhh. No.